Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar del concept car de SEAT, el Arosa 3 Ritos Concept, presentado en Frankfurt en 1999. Presentaba un motor de baja cilindrada que hablaremos más en detalle, 1.2 TDI de 61 caballos y se reafirmaba como una variante ecológica de la marca, dando así un enfoque bastante diferente. Las llantas, por ejemplo, eran de magnesio, ahorraba 2,5 kilogramos por cada llanta respecto a una variante convencional. Veamos que ya incorporaba los nuevos anagramas de la marca presentados en el León, así como un nuevo color de carrocería que nunca llegó a presentarse oficialmente en la gama Arosa. Así también debemos de decir que esta nueva unidad tenía los paragolpes de correr de carrocería, las llantas que hemos comentado, que tenía un tipo neumático 155-65 y el objetivo de esta unidad era consumir 2,99 cada 100 kilómetros. Respecto a un SDI ahorraba un total de 103 kilos de peso, con lo cual era un peso bastante notable. Por otro lado debemos de destacar que se llegaron a fabricar algunas unidades en color plateado, que fueron unidades de prensa y que no sabemos actualmente dónde es el paradero. Imaginamos que la tendrán la nave museo de SEAT. Con este coche iba a ser una alternativa al lupo 3 litros, aunque sí que es verdad que el lupo 3 litros referente a un SDI redució el peso en 154 kilogramos. Este lo hacía en 103, como decíamos, y el objetivo era el medio ambiente. Ya incorporaba elementos como el Start-Stop, tenía funciones de conducción, como Eco, así como un cambio tipo Triptronic, que ayudaban a rebajar el consumo de este vehículo. Sus asientos también eran bastante específicos, con tapizados específicos también, y directamente debemos de destacar que desgraciadamente no llegó a producción, como comentábamos. Tenían previsto lanzar al mercado sobre unas mil unidades, directamente esta versión, y debemos de decir que se hubiese convertido en uno de los urbanos más populares de la marca. Pensad que este motor, aparte del lupo, también lo montó el Audi A2, que veíamos ayer en un SOR, y directamente destacamos de esta versión de que se avanzó un poco a lo que venía en un futuro, a los motoritos pequeños y de bajo consumo, y buenas prestaciones con los TDI tricilíndricos. Por otro lado, vemos que las letras de TDI, la T la tenía en cromo, y las DI la tenían color así como verdoso, que nos daba referencia a la versión que teníamos en pantalla. Directamente también en la parte trasera veíamos los logotipos nuevos del modelo, ya que la Arosa recibiría un restyling en el año 2000, y debemos destacar que en su parrilla delantera también ponía el logotipo de 3L, si nos fijamos. Por otro lado, en su carrocería se utilizó el aluminio, tales así como el portón trasero o el capó delantero, y se destacaba de que tenía un coeficiente CX de 0.29, superando así a la variante normal de la Arosa que daba 0.33. Aquí vemos en más detalle, ahora en estas imágenes también, lo que viene siendo la tapa del motor con esas letras verdes que comentábamos anteriormente, de 1.2 TDI, ya que este motor era de nueva arquitectura, en bloque de aluminio, para que pese lo menos posible, y dando unas prestaciones bastante buenas. El 0 a 100 lo hacían 14,6 segundos, tenía una velocidad punta de 161 kilómetros a la hora, con lo cual, este coche también debemos decir que estaba pensado para lo que estaba pensado, y era para hacer bajos consumos, uso sobre todo en ciudad, y directamente pues que se desenvolviera bien en caso de que tuviese que salir a autopista. Aquí vemos el pequeñito motor de la Arosa, el 1.2 TDI, y otro dato que destacamos es que, referente a una bolsa normal, aunque parece que no hay cambios, sí que había bastantes cambios notables. Por otro lado, en su parte interior, en el cambio que vemos aquí, aunque la imagen no es de muy buena calidad, vemos el logo de 3L que iban a llevar. Vemos acabados de tipo de aluminio en la palanca de cambios, y mucha calidad interior. Por otra parte, destacar que esta unidad ya llevaba doble airbag como elemento de seguridad, y algún tipo de sistema de frenado, como puede ser el ABS. Por otro lado, su interior era lo más básico y justo. Teníamos lo justo para el día a día, y eso es algo que notábamos. Con lo cual, fue una lástima que directamente este modelo nos haría producción, como comentábamos. Con esto, nos queremos despedir de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un buen like, que os suscribáis, compartáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.